Fue condenado a 30 años de reclusión José Iván Betán Césperdomo, tras ser hallado culpable de la muerte de Eudalio de Jesús Remigio, de 33 años, y José Agustín Concepción, de 44 años de edad. Hecho ocurrido en el sector Hermanas Mirabal, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El segundo tribunal colegiado dispuso que dicha sentencia será cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle. Recordamos en torno a este hecho que ocurrió en febrero del año 2018, por conflicto con un celular, donde el agresor propinó varios impactos de bala a los hoy exisos. A su salida, familiares de las víctimas mostraron conformidad con la condena impuesta. Fréalos de Matoca y Rehabilitación Vistas al Valle. Esa es la episode donde se da un poquito más o menos a lo largo, como transfirieron al COVID-19 en la Comunicidad, de la Comunicidad, de las víctimas y asesor en la Comunicidad. Y es el primeiro tribunal que se da un desigualdad. Y es el segundo tribunal que se da un desigualdad, como el desigualdad, y es el segundo tribunal que se da un desigualdad de las víctimas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.